No he querido saber nada de pollo ni de vegetales, sino tortas tras leche, chocolate. Yo creo que alguien puede estar feliz por ahí, es tu esposo, porque dijo, por fin. Nací para ser mamá. Cuando la tuve a ella me cambió la perspectiva de todo. O sea, fue como, como que, no sé, fue espectacular. Yo nunca fui una especialista como para que me determinara que si tenía depresión postparto o no, pero yo creo que sí me afectó muchísimo, porque claro, tanto estrés durante el embarazo, los días de la operación, los días después de la operación. Como hija también te ha tocado tal vez una parte que no sea muy agradable por el tema de ser hija de un político. Muy poco me ha pegado si dicen algo de mí o no tiene que ser algo muy fuerte que digan. Dejaba de hacer cosas que yo pensaba que le podían afectar a él. Ok. En Neutro es una presentación de Autoacrílicos Caribe. Todo en pintura automotriz de las mejores marcas. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos como siempre. Es un inmenso placer acompañarles. Te saluda Mayra Balbuena, esto es En Neutro. Y hoy con una invitada que de hace rato quería tenerla acá. Ella es abogada, pero no, no muchos la conocen como abogada. Es cantante, es empresaria y mamá de una princesa. Es una bellísima y talentosa mujer. Fabi, ¿cómo estás? Wow, qué intro, gracias. ¿Te gustó, te gustó? Me encantó, vamos a repetirlo. Bueno, sí, la verdad es que no estoy diciendo nada que no sea así. Eres una persona sumamente talentosa, encantadora. Pero yo sé que con esa presentación me faltó algo de ti, Fabi. ¿Qué habrá sido? Y es la parte fit. Ah, sí, viste. Y también es fit. O sea, mamá, me pasa que a veces hago tantas cosas que tú me preguntas a mí qué hago y se me olvida, o sea, ya no sé qué hago, no sé quién soy. Bueno, ahorita me estabas comentando que estabas como que saliéndote un poco de ese mundo fit, que estás como desordenada, pero... Sí, por un tiempo. O sea, mi estado normal es un estilo de vida saludable y todo esto, ¿no? Pero tengo un mes súper rebelde. Bueno, pero eso es bueno, un equilibrio. No he querido saber nada de pollo ni de vegetales, sino tortas tras leche, chocolate. Yo creo que alguien puede estar feliz por ahí, es tu esposo, porque dijo, por fin, la traje para este lado, porque Juan come de todo y no engordas. Juan come terrible. No es que él come de todo, es que él come muy mal. O sea, una cosa, nosotros somos el yin y el yang con la comida de verdad. Pero bueno, ahí nos acoplamos. Claro, claro que sí. Bueno, lo cierto es que tú eres muy fit, yo soy muy fat, pero a mí me da mucha risa porque a veces andas por ahí como que grabando, haciendo tus cosas y siempre andas con tu lonchera, con tu cabita, con tu pollito a la plancha. Cuando tengo el día full, que sé que no voy a poder ir a la casa a comer, porque la ventaja que tenemos en Punto Fijo es que, bueno, voy rapidito y vengo, ¿sabes? Todo te queda cerca. Pero hay días que estoy muy full y me tengo que llevar mi lonchera. Chama, porque la clave es la organización. No, totalmente. Esa es la clave. Así es, así es. Y la disciplina, porque verte en el gimnasio, a pesar de que vienes con los trasnochos y todo eso, y ahí viene Fabi, cansadísima, pero ella va fiel a su gimnasio, y no faltas y eres constante. Y bueno, y esto no es motivación, definitivamente es disciplina. Y eso para mí no es negociable, porque además antes, cuando estaba Chama, lo hacía como por el tema del físico, ¿sabes? Porque todo el mundo comienza en esto como por el físico. Pero ¿siempre te ha gustado desde niña hacer ejercicios? Siempre me ha gustado. Yo entreno desde los 16. Ok. No voy a decir qué edad voy a cumplir ahora, pero entreno desde hace mucho tiempo. Eso fue hace rato, hace nada. Y claro, la disciplina está ahí, pero también es como el compromiso de, ¿sabes? De tener que ir todos los días. Eso para mí no es negociable porque forma parte de mi, a veces digo, de mi estabilidad mental, como de mi higiene mental. Eso a mí me lleva a tierra, dreno, me calmo mucho. Yo, es como mi momento mío y de más nadie. Y nadie te lo puede quitar. Eso para mí no es negociable. Y me identifico mucho contigo porque me pasa lo mismo. Tal vez no un tema de ser una mujer fit porque estoy muy lejos de hacer esas dietas que tú haces. Pero sí trato de comer lo más saludable posible. Trato de alimentarme lo más sano posible. Pero el ir al gimnasio todos los días es parte de mi vida. Es como que si me levanto y no me cepillo los dientes. Entonces, eso me pasa cuando no voy un día al gimnasio. Para mí es grave porque es mi momento. Me relajo, me desconecto, me desestreso. Y sufro también porque uno sufre haciendo ejercicio también. Sí, no, yo cuando llego al gym siempre digo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué vine? Pero hay días en que no quiero entrenar, pero tengo que hacerlo. Y cuando salgo me siento mejor y digo, ya cumplí. O sea, ya. Claro. Yo salgo al gym a las 11 de la mañana. Y ya para mí el día se terminó. Si yo entrené, ya sacó el día, podemos hacer otra cosa. Pase lo que pase, ya hice lo que tenía que hacer. Ya empecé mi día, ya hice lo que tenía que hacer, que es lo próximo. Qué bonito, qué bonito. Y hablando un poquito de esa vida profesional. Oye, tú estudiaste Derecho. ¿A qué edad te graduaste? Me gradué a los 21. ¿Pero llegaste a ejercer en algún momento? No, ni siquiera lo pensé. O sea, yo la verdad me gradué por mi papá. Ok, ya tenemos el culpable aquí de esta profesión. ¿No era lo que querías estudiar, Fabi? No, es que yo nunca he sido de estudiar desde el colegio. A mí nunca me ha gustado estudiar. He sido muy buena en materias de teoría, como por decirte el inglés, el castellano, la historia. ¿Pero una matemática o una física? Terrible. Yo siempre digo que a mí me, yo pasé esas materias por una prima. Dios mío. Porque si no, raspo. Mira, esa prima, a esa prima le debe... Hay que agradecerle. Hay que agradecerle eternamente. Sí, entonces, yo siempre he sido, bueno, sabes que me gusta la música, yo canto. Y siempre he sido como más bohemia. No encajaba como en un mole. Yo veía que mis amigas, no, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser... Y yo decía, ¿pero yo qué voy a hacer? Yo no encajo con nada de esto. Yo no soy nada de esto. Bueno, pero aún más admirable que lo lograste, que sacaste una carrera porque a pesar de no querer hacer algo o no tener esa inclinación... Oye, ¿lo hiciste? Sí, porque sabes por qué lo hice. Y bueno, agradezco que mis papás me hayan... Porque uno siempre tiene que buscar guiar a los hijos, ¿no? Y tal vez un título no es como lo más importante en la vida, pero yo creo que es necesario. Tenerlo, así no lo ejerzas. Lo hice también porque una vez, estando con Yasmil, Yasmil Marrufo, un productor espectacular latino que está en Miami. Él me dice, yo estaba súper pequeña, creo que tenía como 12 años. Y él me dice, mira, ¿te gusta la música? Perfecto, ok. Pero tienes que estudiar, porque tú no sabes si tu plan no funciona, no te puedes quedar sin nada que sea. Qué buen consejo. Y bueno, saqué mi carrera. No ejerzo, no ejercí nunca, pero tengo un título. Así es, así es. Y lo otro es, ¿por qué si desde pequeña sentías que era la música, te veías ahora, hoy en día, haciendo lo que haces? ¿Por qué no decidiste estudiar la música? Si era tu pasión, ¿qué pasó con eso? La verdad que me preguntas eso y no te tengo respuesta, ¿viste? Nunca me llamó la atención como estudiar la música. Yo soy más, esto va a sonar muy, pero no sé, me siento como más artista libre, como me gusta aprender como de la calle, de lo que veo. Pero no, si tú me dices ahorita, si de repente tuviera la oportunidad de estudiar música, yo creo que sí, la estudio. Porque bueno, ya soy una persona que de adulto tengo más visión. Antes de más chama, digamos que pensaba en cosas lindas y en aire. Ya, ya ha madurado, Fabio, es madurado. Claro, claro. Siempre teniendo nuestro lado infantil, porque nunca podíamos dejarlo. Pero la verdad que nunca, nunca lo estudié. Siempre me gustó, fue... Tuve algunas clases de canto. Eso te iba a preguntar. Porque yo, fíjate que yo nunca estuve en clases de canto. Hice un intensivo con Keyen, Keyen era vocalista de A.5. Él es increíble, un profesor espectacular. Él me ayudó a grabar un tema que, por cierto, es de Janica Juan. Lo hice hace, lo grabé hace muchos años, en Caracas, y ese tema quedó súper lindo. Dejó una balada, no recuerdo ahora su nombre, pero está en YouTube. Cuando recuerda el nombre, yo te lo envío. Claro, claro, claro. Y él me ayudó mucho en eso, y de ahí me quedaron algunas cosas. A veces voy a clases de canto aquí con Moy, que es un chico con el que estoy en la banda en la que trabajo ahora. Pero todo muy así como de lo que me trae la vida. O sea, la verdad que no me he puesto como... O sea, no andas como que enrollándote, como muy apresurada. Sí, no, no, no. O sea, vas como que poco a poco. Sí, como con lo que viene. Pues realmente, y mi vida muchas veces ha sido así, como que con lo que viene. Yo a veces digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejo que sea lo que viene? ¿Y por qué no? Yo a veces soy tan estructurada y digo, ¿por qué mi vida ha sido así, como que lo que venga? Pero no sé, si me cuestiono tantas cosas, imagínate dónde voy a terminar pensando locuras. Claro, claro. Y a la vez tal vez es mejor que estés así, porque sabemos que una de las cosas que más nos enferma es el estrés. Sí. Y ya como que tenemos bastantes cosas encima. Y yo cuando me comprometo con algo, o sea, nada me lo saca de la cabeza. Y doy, doy, doy hasta que lo logro. Entonces, tal vez, yo creo que no insistí mucho en ese lado también, porque me da miedo no lograrlo y frustrarme. Entonces, simplemente como que hacía lo que podía y lo aprovechaba, que es como lo estoy haciendo ahora. Dios sabe lo que hace de alguna forma, ¿no? Sí. Nunca se equivoca. Esas clases de canto, esa pasión por la música. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la radio, me llegaron unos videos, una información tuya. Comenzaste grabando o hacia el ritmo muy particular y que hoy en día, obviamente, prendes la radio en cualquier emisora o bajo cualquier fiesta. Es el reggaetón. Sí. ¿Qué pasó con el reggaetón y Fabi? El reggaetón todavía está. ¿Cómo te divorciaste? No, no te has divorciado del reggaetón. No. Bueno, definitivamente hay mucha gente, el reggaetón es un tema bastante, que ha dado mucho que debatir. Grabaste en Miami incluso, ¿no? Sí, grabaste en Miami. Pero tú pones eso a sonar y se te va a mover el pelo solo. O sea, ¿sabes? En algún momento vas a tirar un nombre, porque es un ritmo que te lleva a bailar. Este tema lo grabé en Miami con Yasmil. Sí, viajé para grabarlo con él. Lo escribió él junto con Mario, Mario Cáceres, un maracucho, por cierto. ¿Qué? Y fue un tema súper bonito, lo hicimos súper rápido. Este tema lo saqué antes de casarme. Yo tenía 24 años. Entonces, ya luego de casada, viajo de nuevo para volver a grabar. Pero cuando llego de ese viaje, yo digo, tengo que ver qué voy a hacer, porque esto no está funcionando. O sea, no funciona la música, no la sé llevar con el matrimonio. Porque lo que te dije ahorita, yo doy, doy hasta que lo logro. Y sentía que me podía llevar muchas cosas por delante buscando mi espacio en la música. Y no quería, porque estaba construyendo... Una familia. Una familia. Estaba construyendo... Que para ti era prioridad. Que es prioridad. Así es. Es prioridad. Y no me arrepiento en absoluto, porque te comentaba ahorita fuera de cámara que para mí no hay mayor satisfacción que llegar a mi casa y ver a mi hija y acostarme con mi esposo. Y saber que cuando me vaya a despertar los tengo ahí. De repente con la música iba a estar feliz una parte de mí. Pero cuando yo me despertara iba a estar sola, porque probablemente no estaría ni mi mamá ni mi papá, sino, no sé, un manager y un montón de gente. Que al final tú piensas que se importan por ti o que te guían y no les importa nada, porque tú eres un producto. Sí, así es. Y te ven así. Entonces, no quería. Yo ahorita tengo... ¿Tienes un balance? Porque haces música, cantas... Hago lo que quiero, pero tengo mi tesoro, que es mi familia. En tu espacio, en tu ambiente, en tu ciudad, con tu gente. Es así. Y lo vivo súper rico, porque hace 15 días fue el concierto de San Luis y estuve con los muchachos, estuve con acústica. Sí, te vi ahí, hiciste un show maravilloso. Yo me sentía la artista de cada canción. Nos pusiste a cantar a todos. No sé, yo no sé quién era en ese momento. Pero la gente coreaba y se sentía súper cool. ¿Cantamos? Entonces, en esos segundos, yo siento que soy una artista. Y me lo vivo, me lo vivo así. Y cuando ya llego a casa, bueno, soy esposa, soy la mamá y hago muchas cosas en el día a día, pero me gusta... Somos las que barremos, la que cocinamos, la que limpiamos, la que recogemos la mesa. O sea, lo que pasa es que muchas personas piensan que, no, mira, yo la veo así, ella no hace esto. Y no, 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 ya va, este es el tras cámara. Ven para acá. Bueno, yo soy de lo que me toque hacer, ¿sabes? Yo también. Porque tú no sabes cómo te pinta la vida hoy, cómo te pinta mañana. Y hay que buscar resolver. Yo soy muy de la actitud de que hay que resolver. No me puedo quedar parada. Y no puedo esperar que otro lo haga, porque a mí mi mamá, de verdad que eso lo atesoro, le agradezco el haberme enseñado a aprender a hacer todo, aunque no me gustaba. Y me ponían a lavar la losa y yo protestaba. Pero eso hoy en día lo entiendo. Hay cosas que hay que hacer. Hay que hacer, hay que aprender a hacer todo en la vida, aprender a cocinar, aprender a bailar, aprender a reír. Para sobrevivir a lo que sea. Bueno, hablando de ese tema familiar tan lindo para ti, que además tienes una princesa hermosa, una bebé encantadora, dulce, físicamente es muy linda, pero sobre todo lo cuchi que es ese privilegio que Dios te ha dado y que nos ha dado de ser madres, porque es un privilegio, es un antes y después. Nuestra vida cambia. Sí, totalmente. Es impresionante. Ya no respiras para ti. Es impresionante. Entonces, esa etapa tan linda de mamá, cómo te la estás viviendo, cómo te la estás disfrutando, ya lo estás demostrando, nos lo estás contando. Pero justo también hubo un momento bastante delicado, que no sé si ha sido ese momento de tu vida en el que precisamente te tocó como decir, wow, señor, Dios, aquí estoy. O sea, este es mi momento donde no sé qué hacer y quedaste paralizada cuando pasa lo de la bebé. Volviendo un poquito atrás, viste que te dije que yo sentía cuando era chama que no encajaba en ningún lado y yo siempre he buscado, siempre busqué en mi vida qué hacer. O sea, qué era, para qué nací, nací para ser cantante, nací y a veces trabajaba con mi papá. Como un propósito. Sí, a veces trabajaba con mi papá en la política, en el tema de redes. Y bueno, lo hice un rato. Yo soy entrenadora, tengo un título de la Federación Venezolana. Te certificaste con Extreme Bike también. Sí, me certificé con Extreme Bike. Entonces siempre estaba buscando como qué soy. Cuando yo tuve a la gorda, que me la pusieron en los brazos, yo dije, ya no busco más. Porque yo soy mamá. Yo nací para ser mamá. Esto era lo que yo estaba buscando todo este tiempo. Nací para ser mamá. Cuando la tuve a ella me cambió la perspectiva de todo. O sea, fue como, como que, no sé, fue espectacular. Y sí, ese momento que tú comentas, que bueno, no solo tú lo sabes, sino mucha gente. Porque fue algo que yo agradezco mucho que la gente se haya involucrado tanto con nosotros. Porque aunque fue algo muy privado de la familia, sí sé que hay mucha gente que oró por la gorda. Lo hicimos. Bueno, para poner en contexto un poco a la gente y no se pregunten, bueno, qué fue lo que pasó. Mi bebé yo la tuve que operar con 10 días de nacida de un tumor que tenía en el corazón, muy cerquita del corazón. Y este tumor estaba creciendo y no le permitía respirar, le quitaba el espacio a los pulmones. Nosotros tuvimos que inducir el parto porque estaba creciendo el tumor. ¿Ya sabían cuando estaba en la barrigueta? Sí, yo me entré en la semana 21. Entonces, bueno, llevábamos como el control, pero ya no queríamos que siguiera creciendo porque creo que estaba en 2.5 centímetros, algo así. Ya grande. Estaba grande. Al quinto día, cuando voy a, mentira, al octavo día, cuando voy a control con ella, vamos a ver qué tal está. Y el tumor había crecido el triple. O sea, ya había que sacarlo sí o sí. Entonces, bueno, yo salí de mi casa con mi gorda y llegué y no la tenía. Y fueron días terribles, porque además el postoperatorio fueron 10 días en cuidados intensivos. Fue bastante fuerte. Pero yo siempre he sido una persona muy católica. Yo he estudiado en un colegio católico y mi familia es católica. Y siempre he tenido la presencia de Dios en mi vida y de la Virgen. ¿Dudabas que Dios iba a ser ese vilador en ese momento? Ay, ya me da ganas de llorar. Pero yo siento que ahora que veo hacia atrás y no encuentro una explicación, sino más que Dios me mandó ese momento para yo reconocerlo. Y para yo decir, aquí estoy. No valgo nada si no estás aquí conmigo. Y yo le pedí muchísimo que salvar a mi hija. Sí, no, no. Yo sé que sí, yo sé que sí, Fabi. Y además mucha gente oró por eso. Estuvimos contigo en ese momento. Sí, y yo le agradezco muchísimo cuando me preguntan por la gorda. Es algo que yo acepto con muchísimo cariño, porque sé que la quieren genuinamente. Es que sentíamos que era como la hija de todos, ¿sabes? Sí. Yo estaba tan pendiente. Me daba mucha pena a veces escribirte. Pero estaba tan pendiente de la bebé. Y yo estaba tan segura que Dios iba a hacer ese milagro. Sí, yo digo que nosotros tumbamos el cielo a punta de oraciones. Esa es mi expresión cuando a mí me preguntan por qué era tanta gente que estaba. Y no solo, era gente de un montón de religiones. Porque me llegaban cosas absurdas que yo decía, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo? Porque al final eso es amor. Pero estábamos creyendo en este Dios todopoderoso que para él no hay nada imposible. Y te lo mostró. Mi hija se salvó. Y yo digo que, yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, yo digo que mi hija es un milagro. Totalmente. Y que es un milagro porque él lo quiso. Y está sanita. Y me dio la dicha de tenerla otra vez, porque ella nació dos veces. Yo siempre digo que ella nació dos veces. Dos veces. El 28 de este mes, 28 de agosto, ella cumple ya dos años desde ese día. Wow. Y está perfecta. Está perfecta, súper saludable, es hermosa, es una muñeca. Y necesitamos más bebés de Fabio porque todos van a salir de ser hermosos. Pronto, pronto. Bueno, Fabi, de verdad que es una historia muy hermosa y para muchos bastante conmovedora. No deja de escapar de lo que muchos tal vez puedan estar viviendo o hayan vivido porque no es la primera y la última que ha pasado por una situación como esta. Dios realmente se glorificó y apostamos a que así sea con algunas personas que en este momento lo estén pasando. Sí, también. Pero como mamá es muy difícil. No, es muy fuerte. Ponerte en tu lugar. Es muy fuerte porque además yo viví un estrés desde el día uno, desde que yo supe que ella tenía eso. Eso para mí fue horrible porque además tenía muchísimos miedos. Éramos la primeriza. Veintiún semanas. Veintiún semanas. Todo el embarazo. O sea, yo pensé de todo y además cuando ya la vamos a meter a quirófano, el doctor nos dice que hay probabilidades de que la gorda no sobreviva. Y escucho, o sea, yo ni siquiera recuerdo si lo escuché. Yo estaba como en un limbo. Sí, sí, sí. Y luego me afectó muchísimo. Yo nunca fui una especialista como para que me determinara que si tenía depresión postparto o no, pero yo creo que sí me afectó muchísimo porque claro, tanto estrés durante el embarazo, los días de la operación, los días después de la operación. Agotada. Después ser mamá, no saber cómo encajar en ese, ¿sabes? No estar segura de lo que estás haciendo. No hay manual. No hay manual para... O sea, tú puedes buscar en Google cualquier cosa, pero no puedes buscar cómo ser mamá. Y es vivirlo, es vivirlo porque cada niño es diferente y cada comportamiento es diferente, entonces no es nada fácil. A mí me pasó algo muy fuerte también cuando una sobrina con tan solo nueve meses, mi hermana le está dando el pecho y de repente, bueno, la niña convulsiona. Y comienza una historia bastante fuerte y por eso yo también capaz nunca te lo había dicho, creo que nunca te lo había dicho, pero por eso me sentía tan identificada contigo, con tu bebé, porque viví en carne propia. Es estrés. Dicen que las tías somos mamás. Y esta princesa que hoy en día tiene 16 años está sana, María Isabela, la hija de mi hermana. A los nueve meses quedó prácticamente vegetal con un síndrome llamado West, que es el que también ha padecido el bebé de Luis Chaten, no es con mis niñas. Entonces, la vida nos cambió. Recuerdo que yo estaba en la radio haciendo el programa y me llama mi mamá y me dice, nos tenemos que ir a Caracas. Y yo, ¿por qué? Sí, ya, sí, sin maletas, ya, vamos saliendo, vente. Y tu hermana te necesita. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y no, que María está convulsionando. Claro. Yo decía, bueno, una convulsión tiene fiebre. En mi lógica, no sabía cómo asumirlo. Y llegamos a Caracas y el doctor lo primero que me dice, ¿estás tú eres la hermana? Y yo, sí, mira, necesito que le des muchas fuerzas a tu hermana, a tu familia. Yo mañana voy a tener los exámenes ya definitivos donde me van a decir cuál de los dos síndromes es. Y yo, ¿qué síndrome? ¿De qué me está hablando? Entonces, para mí fue algo muy fuerte. Como te digo, fue una niña que pasó por una etapa de enfermedad muy difícil, quedó vegetal, costó mucho a través de terapia. Esa convulsión, esos espasmos que le daban cada segundo iban deteriorando su neurona. Pero a los cinco años ocurrió un milagro. Ese milagro que tanto veníamos doblando rodillas y los médicos cuando la examinan y descubren y dicen, no, aquí no hay nada. Esta niña está sana. Y ahí entiendes, ahí entiendes que Dios tiene un propósito maravilloso y que hoy podemos contarlo para ayudar a otras personas. Es así. Y verla a ella es ver el sol, ella es la luz de la familia. Es así. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, Juan dice que a mí no me gusta que lo diga, pero él dice que como que quien baja bolieta de ese trono, ¿sabes? Porque fue como que llevamos, no lo repitas, porque nuestros otros niños no pueden escuchar eso. Así es, así es. Todos tienen que ser iguales. Pero sí, sí, es algo bastante especial. Bueno, Fabi, también pasando, y permíteme meterme un poquito en este tema, pasando a otro, en este momento, ya que estamos hablando de la familia, hijos, hablar también de padres. Y a ti te ha tocado, pues tampoco tan fácil, no porque tengas un papá que no sea bueno, porque es un padre extraordinario, un hombre encantador, una familia bellísima la que tienes, la que Dios te ha regalado. Pero como hija también te ha tocado, tal vez una parte es que no sea muy agradable, por el tema de ser hija de un político, no sé si en algún momento te ha tocado pasar por situaciones incómodas, difíciles. No sé, si te ha tocado, a pesar de ser Fabi, Fabi la cantante, Fabi la artista. Sí, bueno, al principio me conocía mucho como la hija de, pero ya he logrado hacer mi nombre. Ok, tú estás como mi papá. Mi papá en tu vida entra a un lugar y dice, antes decía, el papá, ella es la hija de Francisco Balbuena. El señor, sí, el señor Balbuena. Ahora, no, ahora todo el mundo me dice, él es el papá de Mayra. Y lo papá, te pasé igualito. Claro, uno tiene que empujar y empujar hasta lograrlo. No, obviamente sí, como familia hemos pasado momentos muy duros, porque además hay momentos donde tienes que cuidarte muy bien de lo que tienes que hacer, o dejar de hacer. Ok. Y sobre todo cuando estaba pequeña, ya no me, ya me resbala la verdad. Si te gritan algo tú y que qué, conmigo, no. Pero cuando estaba pequeña me pasaba mucho que me costaba dejar de hacer cosas, porque claro, mi papá nunca me ha pedido nada. Él nunca me ha, como que no puedes hacer. Pero es lo lógico. Me van a señalar, es la hija de. Claro. O tal vez, no tanto que me señalen a mí, porque a mí nunca, muy poco me ha pegado, si dicen algo de mí o no, tiene que ser algo muy fuerte que digan. Sino que dejaba de hacer cosas que yo pensaba que le puedan afectar a él. Ok. En eso sí. Una decisión propia. Propia, propia 100%. En eso sí he sido yo muy desde Chama, porque no me gusta el tema político, que él vea cómo lo maneja y él ve, bueno, cómo se mueven esas aguas. Pero no me gusta yo ponerlo como exponerlo. Claro. Sabes, yo voy muy paso de lado. Qué bueno, qué bueno. Paso de lado. Pero ha sido entre divertido y no. Tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Ha tenido sus días y sus momentos maravillosos, pero ha tenido sus momentos duros también. Y bueno, como familia seguimos ahí apoyando, porque para eso estamos. Yo siempre digo que mi papá se tira por un barranco y yo voy atrás. Bueno, somos dos. Para lo que sea. Yo haría lo mismo por mi padre. Y mi mamá, mi hermano y todos. Todos estamos. Sí, porque es lo bonito de cómo nos educaron, cómo somos muy familiares. Y eso es lo bonito. Yo creo que la mayoría de los venezolanos somos así por eso. Nos hacemos sentir, nos notamos. Y es tan hermoso sentir ese amor, ese amor incondicional hacia nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Y imagínate, o sea, es algo que viene, o sea, en el ADN. Sí, que no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Totalmente. Fabi, cuéntanos un poquito también acerca de ese equilibrio. Porque ya va, una cosa es que, ajá, Fabio, abogada, no ejerce, chévere, pero ella es cantante, ella va al gimnasio, ella es empresaria, tiene también su tienda. O sea, es mamá, mamá gallina totalmente, o sea, mamá 100%. Entonces, ¿cómo hace ese equilibrio cuando vienen esas presentaciones que te veo, estás súper activa con la banda? Entonces, entre los trasnochos, Julieta, mamá. La vida. ¿Qué es esto? Yo digo que las mujeres tenemos que hacer muchas cosas, o sea, que hacer y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nos toca. Sí, y más cuando eres mamá. Como te dije antes, yo soy una persona de resolver, o sea, y soy muy organizada. Una gente que se organiza. Pero yo tengo mucha ayuda, tengo ayuda en la casa con la gorda. Si yo no tuviese ayuda con ella. Imposible. No haría nada. ¿Y los abuelos también hacen su papel cuando les toca? Cuando necesito. Aquí está, Julieta. Cuando necesito. En estos días teníamos un show en coro y, bueno, pasé por la casa, mami. Las dos de la mañana y Julieta todavía rumbeando. Pero ellos felices. Bueno, mi mamá estaba así como que, ya, todavía no se duermen, ¿a qué hora vienes? Pero ellos son felices, los disfruto, los disfruto. No es fácil, pero con organización sí se logra. Yo soy bien cronometrada. Tengo días en los que voy a la tienda. Hay días en que no quiero hacer nada porque me quiero quedar en la tarde con la gorda en la casa. Me gusta ser una mamá bien presente. Entonces trato de estar mucho tiempo y de pasar mucho tiempo de calidad con ella. ¿Y te pasa mucho eso de cuando estás en la calle, no sé, siempre alguien te dice, Fabi, hola, tú eres Fabi? Chama, me pasa, pero con distintas, por ejemplo, no sé, a veces, bueno, me reconocen del Instagram, porque yo en el Instagram soy bien movida, es la red que uso. Sí, no, tú eres, tienes mucho tiempo también para eso. Se me olvidó nombrar la parte de las redes, el equilibrio entre las redes y todo lo demás. Algunos me conocen por ahí, otros me conocen por acústica, otros me conocen por la hija D, otros me conocen porque soy la mamá D, otros porque me han visto en el gimnasio. O sea, es como muchas, tengo como muchas cosas. Hablando de todas estas cositas, ¿recuerdas o no sé, tienes alguna anécdota de esto, de la música, de alguna presentación que te haya pasado o alguien que te haya escrito algo? Porque fíjate, a mí en estos días me colocaron un piropo que es que hay que ver que los venezolanos son únicos. Tú me recuerdas, cuando te veo, tú eres como, ya va, ¿cómo fue que decía el piropo? Pues déjame recordar perfectamente porque era algo muy curioso y daba risa, pero tienes que ser venezolano para hacer un piropo de esto. Tú me recuerdas a la chancleta de mi mamá, porque cuando te veo venir se me acelera el corazón. O sea, entonces yo digo, pero es de abajo. Yo te digo, los venezolanos tienen un ingenio para hacer unos piropos, pero locos. Este es extraño el piropo porque nunca lo había visto, que me dio mucha risa y hasta no recordaba muy bien. Pero me llamaron la atención y yo lo que hice fue reírme, reírme. Pero, claro, eso fue algo que me dejaron allí, un mensaje. Ahora, ¿que te haya pasado algo en vivo y directo con algún fans, algún piropo o algo? Me pasó una vez, teníamos un show en, como por tu cacas, por ahí. Entonces, claro, era, creo que era una cuestión de rústicos, la gente estaba tomando mucho. Y había un grupo de señores al frente y el señor tenía rato gritándome cualquier cantidad de cosas. O sea, pero cosas muy incómodas. Y yo me molesté muchísimo. Mamita, ábreme la puerta. No. Yo me molesté muchísimo, pero mucho, porque ya tenía todo el show. Ya no podía decirlo. Ya había pasado el primer show, estábamos en el segundo y todavía estaba el señor intenso. Chama, y le hice, como diría uno chiquitico, le hice la ceñita. O sea, le, ¿sabes? No lo hago aquí en cámara. ¿En pleno escenario? En pleno escenario. Chama, cuando yo hice eso, yo volteo así, veo a Agustín, que es el dueño de la banda en ese momento, los polis, los polifacéticos. Y yo digo, hasta aquí llegué, me va a matar, me va a matar. Pero bueno, y además tenía demasiado miedo de bajarme, porque yo no sabía quién era. Pero los grupos no eran monitos, entonces eran como... No, eran como cosas muy groseras. Muy groseras. Y me molestaban, porque yo estaba trabajando, yo estaba haciendo mi trabajo. Y no se asociaba a lo que tú estabas haciendo. Y obviamente yo bailo en la tarima, pero yo no bailo, ¿sabes? No bailas groseramente, te he visto, para nada. Entonces, nada, me bajé de la tarima y bueno, no pasó nada, porque después dije, ¿a quién le hice eso? ¿Quién es esa persona? ¿Con quién vino? No sé, pero tú no sabes con quién, uno no puede andar de loco, ¿sabes? En ese momento me tocaba era no hacer nada, pero no me pude contener, no pude contener mi furia. Y en estos días me pasó, estábamos en otro local aquí de Punto Fijo, pero este sí fue chévere. Bueno, normal. El muchacho me gritaba, Fabiola, te amo, Fabiola, te amo. Y Juan Molina estaba por allá atrás en otra mesa. Y yo, gracias. Juan, y el esposo, la cosa se puso. Y yo, gracias, gracias. Igual, igual, igual. Porque claro, Juan Molina se pone, él se pone tenso, él se pone... ¿Es celoso? Sí, sí, bastante. Bueno, tienes que aprender a controlarlo, porque no es fácil en este mundo en el que te manejas. Pero no, él fue más, ¿sabes? Hay maneras de hacer las cosas. Sí, sí. Tú puedes llegarle a una mujer que, bueno, que te parece linda y pedirle una foto y decirle algo bonito, pero hay maneras. Sí, ¿no? Y decentemente. Claro. Porque, por lo menos el piropo mío estuvo lindo comparado con todo lo que te dijeron a ti. Sí, 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 sí. Bueno, pero son dos experiencias, una mejor que la otra. Qué bueno, qué bueno. Nosotros seguimos aquí disfrutando las instalaciones de habaneros, donde siempre nos atienden de mil maravillas. ¿Cómo está ese cafecito? Rico. Divino, a mí me encanta el café. Yo soy fan del café. Yo creo que eso es lo que te da energía, Fabi. Antes lo tomaba muchísimo porque yo en mi cabeza yo decía esto me va a dar energía y tal vez sí, pero yo me llegaba a tomar estas seis tazas diarias. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos porque yo creo que vamos a seguir conversando aquí y nos vamos a quedar nosotros aquí tras cámaras porque es hermoso y además interesantísimo conocerte un poco más, Fabi. Y vivir contigo es parte de tu historia, de tu vida. Y quiero recorrerles también que deben suscribirse al canal. No olviden darle la campanita porque todas las semanas estamos estrenando episodios. He visto. Bueno, los viernes a las seis de la tarde. ¿Te han gustado? Los he visto y están preciosos. Me encanta la producción. ¿Sabes qué? Además de tu trabajo, por supuesto, pero yo siento que tú haces un trabajo espectacular, pero si de repente la producción no fuera tan buena se pierde. Entonces es como un todo. Un aplauso para nuestro productor Julio. Bueno, Fabi, ya. Nos tenemos que despedir, pero no puedo hacerlo sin antes preguntarte algo que me encantaría lo compartieras con nosotros. Fabi, algo que te falte por hacer que tú digas, Mayra, ¿sabes qué? Yo no sé. Quiero hacer esto en mi vida porque sí. Wow, eso está súper difícil porque viste que te dije temprano que yo voy mucho de lo como venga la vida. Ah, me faltan mis dos hijos. Yo tengo que tener tres. ¿Son tres? Son tres. Wow. Eso, eso es lo que me falta. Dos más. Ok. Hembra, ¿quieres niñas, niños? Me gustaría, yo tengo un chiste, siempre le digo a la gente, ya puede salir como quiera. Si quiere sale un perro, porque ya yo mi niña la tengo. Pero me gustaría tener dos niñas y un niño. Ok. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, así que ya lo saben, es lo único que falta. Así que más adelante nosotros vamos a estar aquí, pero con los tres niños. Ay, mi madre. Haciendo el programa. Voy a tener que traer ayuda extra. Tú dijiste que habías nacido para ser mamá y Dios va a conseguir esos deseos de tu corazón. Ya lo hizo con Julieta, ahora faltan los otros dos. Amén, amén. Así será. Me invitas. Para celebrar. Claro que sí, mi vida. Gracias por la invitación. No, no, no. Gracias a ti. De verdad que es súper lindo tener gente tan querida. Yo siento que estoy hablando aquí en nombre de muchas personas porque tú transmites esa alegría, ese carisma. ¿Sabes qué? Muchas veces vemos a las personas, pero no son lo que nos transmiten en las redes, en el escenario. Y quienes te conocemos sabemos que eres así. Eres esa Fabi encantadora, dulce, responsable. Responsable, porque el hecho de que seas relajada no quita sumamente responsable. Sí, sí, sí. Soy súper comprometida. Organizada, fit, hermosa, bella. Una mamá increíble. Gracias. Y nos haces, además, bailar y cantar. Porque lo has hecho. Me has hecho bailar y cantar. Entonces, lo disfruto. Ahí estoy yo grabándola y cantando y corriendo tus canciones porque me encanta tu show. Me encanta, sobre todo, la banda en la que están ahora. Cómo hay esa fusión entre ustedes. Y eso se ve muy lindo. Están haciendo un trabajo muy lindo. Me gusta. Gracias. Gracias por la invitación. De verdad me contenta muchísimo porque, además, era lo que no había hecho contigo. Nunca nos habíamos sentado como a conversar. Nos debíamos eso. Sí, sí. Tenías rato con ganas de tenerte. Te deseo muchísimos éxitos con este proyecto tan lindo. Gracias. Que siga creciendo. Está espectacular. Me encanta. Bueno, esto fue En Neutro y nosotros nos encontramos pronto. Fabi, gracias. Ay, mi vida. Muchadísima.